Hola amigos, bienvenidos. Soy Wilson Delgado, en este momento editor y camarógrafo de Qué Video Producciones y los invito a que vean esta reseña realizada por nuestro productor, Tatán Rojas. Bienvenidos a Zombieverso. El cine nos ha regalado mil y una historias y fue en 1931 donde se escuchó por primera vez la palabra zombie. Pero en 1968 es donde aparece este personaje, estudiante de cine y le da un vuelco total a lo que se conocía hasta esa época como zombie. Pues hablo de George A. Romero y su saga de películas, en donde él toma la personificación del muerto viviente y lo adapta según el entorno. Su primera película, La noche de los muertos vivientes, una película de muy bajo presupuesto que revoluciona absolutamente el género a partir de esa fecha y podemos decir que desde esa época hasta la actual es quien hace toda esta revolución que ha sido el personaje del no muerto o el zombie. Tenemos que a lo largo de su carrera nos entregó una de las más magníficas sagas que se puede hablar sobre los muertos vivientes, las cuales han tenido sus secuelas respectivas y han sido rehechas a la actualidad. Tengo que destacar el trabajo de George A. Romero en la parte artística y también podemos decir que es el rey de lo que conocemos hoy en día como el gore. Obviamente toda una escuela la cual fue fuerte influencia para los que hoy en día podemos decir que son los máximos representantes de lo que es el género zombie y el gore suave. Les estoy hablando obviamente de sus pupilos Sabini y Nicotero de los cuales estaremos hablando en próximas entregas.